Creo que la especialización en ingeniería de software representa un diferencial para fortalecer conceptos que hacen el día a día de la profesión del ingeniero de software. En particular, a nivel personal, esto resultó en un salto de calidad para poder afrontar problemas, usar herramientas y gestionar los vínculos. Por otro lado, la maestría me ayudó a enriquecer la escritura de textos académicos. Esto me permitió participar en publicaciones en revistas y en conferencias científicas. Si querés lograr solidez en la ingeniería de software, este es tu próximo paso.